Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenas tardes. Para los que vamos con la bicicleta por el Caril Bici, que va desde la antigua Gandía Televisión hasta el Grau y Playa, sería mucho pedir que se podían pintar lo que es la zona, delimitar la zona de las bicicletas, porque el rojo que hay ya se ha difuminado bastante y hay algunas grietas en el camino que se podría pintar. Más que nada, y también para que no haya malas interpretaciones, porque en el Grau hay mucha gente que van pasando por ahí y no saben, no se dan cuenta, que es el Caril Bici. Y otra cosa, puri, medir la susceptibilidad de la locutora. Yo en ningún momento dije el mensaje de la semana pasada, ni ponía en duda ni en tera de juicio, que el concejal que va el viernes a contestar, yo no he pretendido de que nunca quieren contestar. Y le dije, es que hay oyentes que no... parece que no quieren que contesten los oyentes. Entonces yo eso no lo dije. Simplemente aclarar esa cosa. ¿Vale? Bueno, si corresponda, gracias. Buenos días, vamos a ver, mi queja es que en el barrio de Las Cimientas hay varias calles teatronales para poder hacer todo tipo de celebración sin necesidad de cortar la calle a la sola, e aislar la calle Pintón Juan de Juánez. A mi corresponde, gracias. Leo en el periódico micro que posiblemente a instancia o bajo la supervisión del concejal de participación ciudadana, Nahuel González, se castiga a los propietarios de animales de compañía con una tasa. Todo porque hay excrementos en el suelo. Y digo, ¿no sería mejor que los servicios municipales de los que tanto alardean nuestros ediles acometan por fin la obligación inherente de sancionar a los que no las recojan o van a dejar que ocurra lo mismo que con la seguridad vial, que cada cual va y hace lo que le viene en gana, salvo si se encuentra en zona VIP? Gracias por el apartado. Buenas tardes. Tengo de Valencia y tengo vergüenza de las personas que nos representan en estos momentos. Es decir, que nosotros tenemos que respetar las culturas, las religiones de todos y ellos que nos representan al pueblo español que la mayoría nos consideramos católicos, no son, aunque no quieran, salir a una profesión y acompañar a una virgen, aunque por dentro no lo sientan. Muchas gracias. Buenos días. Llamo desde Benípezcar. Hoy, viernes, no hay doctora, ni nadie que la reemplace. Hasta el lunes está ya todo lleno la consulta. A ver, pagamos los impuestos igual que en toda Gandía. Es el único centro social que está desatendido. No lo entiendo. ¿Cómo pueden dejar toda una zona sin médico y desplazarnos a otro sitio? El urbanet para ir al hospital, horrible también sábado domingo. O uno va andando, se coge un taxi. De verdad, que nos vamos a mejor. Bon dia. Primer que res, felicitar a Marina Vallès per la categoria, elegància i professionalitat que va conduir a l'acte cultural fet amb el regard el divendres passat, titulat Converses de Maig. Per cert, molt interessant. En la intervenció del divendres van estar dirigents de la Generalitat i participació del públic assistent. I aprofite per dir als senyors del PP que denunciar aquest acte com a preelectoral és d'ignorància atrevida e incapacitat o poca gana de rebre aquestes actes. Esta és la meva opinió i segurament són els concursos. Hola, bon dia. Volia dir, per favor, aquesta senyora que acaba de tocar avui, d'això de la processó, d'anar o no anar, això no té res que vol en la cultura. Te voré, que és un país laico, entonces podem fer lo que vulguem, no lo que els beatos, entre cometes, volen. Això no és qüestió de cultura, perdona, senyora. S'ha agradat vostè? Gràcies. A qui em corresponda? Jo volia dir que el dissabte, per la nit, em vaig trobar una cartera i resulta que la vam escarbar i vam veure que hi havia un DNI, bé, una visa i vam veure que era d'un tal català Rodenas que vivia en el carrer Sant Vicent. Entonces, al poré aixec, al poré aixecat, al poré aixecat, pues, mos vam desplaçar hasta allí i no sabien donar raó d'aixecat. De totes maneres, si estàs sentint-ho, pues, que saps que la vam entregar a l'Ajuntament, hi havia un policia allà a la porta fumant i ho van dir i ho van dir, vostès lo que tenien, això és un retell, vostès tenien cadernat a la central. Així no ha de trobar una mala manera. Van entrar al pacadisme, o sea, a tirar la porta a la cara i aquesta és l'explicació que mos va donar. Això era, gràcies. Mire, ens toco una senyora de Gandia que li va molt passejar per el passeu, però us creguem que cada dia és pel menys. Resulta que ja fa temps que vam posar unes plaques a cada tramo del passeu que es prohibiria circular amb bicicleta per dalt del passeu. Però encara no ha vist a ningú, a ningú, la policia denunciant a ningú. I pel mig del passeu van moltíssimes bicicletes. Igual el passen per la part darrere que per la part del davant. Aixina és que, a qui em corresponda, perquè aixina no es pot anar per les persones majors per el passeu. Vale, adeu. Buenas tardes, mire, llamo desde Marchuquera, el Centro Social. Soy una alumna que damos clases de manualidades y ya esto es una poca verga. Llevamos ya dos semanas que aquí no hay quien esté para abrirnos la puerta. Estamos media hora hasta que viene la policía local si quiere venir. Así que a ver si pueden solucionar esto. Gracias. Buenas tardes. Mire, sentit a la señora que no le iba a parecer bien si yo dijera que es alcalde no lo aprobó. No? Vamos a ver. Cuando una persona agarra una responsabilidad como presidente del gobierno, como alcalde de alguna población, sabe las obligaciones que tiene y lo que comporta. Si no es capaz de saberlo hacer o de hacer, no puede hacer lo que le da la gana. Igual que no tocar un himne, igual que... Tiene ciertas obligaciones que le agraden o no le agraden. Siguen laicos, siguen judíos, siguen protestantes o siguen lo que siguen. Saben que estén en España y tienen una obligación como tal. Simplemente es eso. Hola, buenas tardes. Una pregunta muy rápida. El fin de semana, o sea, sábado y domingo, el contestador automático está desconectado. Vale, gracias. ¿A quién corresponda? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenas tardes.